El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia informa sobre un caso que involucra a un militar en estado de ebriedad y una mujer de 21 años quienes fueron trasladados a las instalaciones de la FELCB con fines investigativos. Primeramente, no hay ningún personal de la institución de la Policía Boliviana involucrado en ningún caso en estos días. Hay que aclarar a la población que evidentemente la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ha tenido un caso en el cual está involucrado un efectivo de las Fuerzas Armadas, en este caso de la naval, en el grado de Alférez, el cual estaría ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de una dama y de una tercera persona de esta indagación. El motivo por el cual se ha intervino la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia es que antes de la intervención, la denunciante o el denunciante que habría llamado a la policía habría indicado que habría escuchado gritos de auxilio por parte de una dama en el domicilio mencionado, el domicilio correspondiente. Ante esa aseveración inmediatamente la policía se constituye al lugar del hecho en donde interviene el domicilio, también conquista el día y encuentran a dos personas, un asexo masculino, el cual estaba con uniforme camuflado en este caso, que corresponde a las Fuerzas Armadas, y la otra señorita de 21 años de edad que estaría en evidente estado de ebriedad. Tanto así que le hemos socorrido porque no podía reaccionar la señorita, le hemos tenido que subir a la patrulla con la ayuda de otras policías femeninas, y le hemos tenido que llevar a la fuerza para poder hacer que descanse la señorita, porque estaba en muy mal estado a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas y tal vez alguna otra sustancia. Entonces, en este sentido, ante los parámetros de la denuncia, se ha abierto un caso que está con fines investigativos, vamos a aclarar también, está con fines investigativos, ¿para qué? Para aclarar o para descartar cualquier hecho que esté suscitado a un delito mayor. Entonces, en este sentido, se están haciendo ya las valoraciones psicológicas, se están haciendo ya los exámenes forenses y exámenes toxicológicos, para poder determinar o descartar cualquier situación que esté en relación a un delito sexual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!